Hola, mi nombre es Daylin. Hoy voy a colorear una página en directo de mis colores. Hablar de ellos. Todos estos son de sacapunta, estos son crayolas, estos son plumones, y estos son brillos. Aquí tengo otros y una de estos. Hoy voy a buscar una página que me guste. Voy a elegir esta. Vamos a agarrar color pink y le voy a colorear esto. Esto es como de chene, así. Aquí está tu mano. Así como de chene rosado. Dale, me voy a enseñarle tú. No solo por el pelo. Esto es, todo esto, el moño rosado, lo tengo que colorear bien. Y... Miren. ¡Dormite! Daylin. Daylin. Ya, ya terminé una parte del moño, me falta una parte. Solo esto. Y después me tengo que colorear el gatito. ¡Tú, tío! Daylin. ¡Tú, tío! ¡Doy lejos! ¡Doy lejos! ¡Doy lejos! ¡Doy lejos! Como ven ya voy a terminar el moño Y yo casi lo termino Y después voy a tener que colorear todo el gato Y me falta mucho Este es el solo video que vas a hacer Porque tú ni sabes cómo se colorea La verdad y si preguntas No se las ve Ok ya terminaste Ya terminé Ahora voy a colorear el gato Y es colorea ¿Por qué no vas con María Cris? Solo la línea Y salgo Y salgo Debes de decir preguntas ¿Cómo cuáles? Esto ni es correcto Así no va ¿Para lo que quiera así? Esto es bello ¿Por qué vas a colorear el gatito rosado? Y de qué color Es como un naranjito Un naranjito Mamá Eso no Este está bien Enseñale cuál color vas a usar Voy a usar ese color Como Anaranjadito Voy Voy Nos vemos en el próximo vídeo... Creo que ahora lo de verdad... Que lo de verdad color iría como un acelito. Se va a ver bien bonita. ¡Gracias! la segunda pregunta ¿qué es su favorito color? ¿qué color es su favorito? no ¿qué color es su favorito? es su favorito mi color es morado y rosado y rojo y te voy a apuntar a vos te voy a apuntar a vos ¿ya? enseñarles cómo está miren cómo ha quedado el ratito y los ojos los pueden pintar de color azul vamos a ver que todavía pinta como un diferente solito ah voy a ir a casa ahorita voy a ir a casa y 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